Y ni quiero estar antes de que digan algo Soy un solitario o algo, yo por mi solo me valgo Y no suelo hablar cuando de casa yo salgo Poco sabe lo que cargo, todo se me hace amargo Hay momentos en la vida que salen problemas que se hacen largos Tú quieres tener amigos y en los malos momentos tú ya te largas Algunos miran los ojos, te dicen tranquilo mientras te la cargan Hay que aprender en la vida que el que más calla es que más otorga Y no te lo que otorga, acabo haciendo el más leal No todo lo que ves, acabo haciéndolo en mi igual Me enseñan a diferenciar, el querer, el odiar El récord y la paz, el callar y no hablar Al tiempo no pude querer por culpa de la ambición Al tiempo no pude querer por culpa de alguna traición Al tiempo no pude querer porque el dinero cambia a la persona Al tiempo no pude querer y no acepto ni un perdona Un clavo a otro no lo saca, el malo siempre aquí destaca Los niños por una vaca te hacen jugar a la vaca Y nana primero que ataca, batalla como la tembaca Y háblale claro, el latio que habla nunca aquí la saca El que la usa la destaca y partidos no quedan en parte Se dan una mesa con siete y todos con la misma mente Queda que sepas que vedi gente, también matan gente Tanto que son diferente, cuando tanto duro de frente Yo tengo bengi, chete raso, resparo, pibira, kijo ya Chete kilo de coco, flusa, dadatni el pata ya Chay d'chol d'efefe, fesca, n'yóf me b'hoj, jibjone b'ayna ya S'chifat me s'adlas, soflit, lof, jof, u'rqa l'elfa ya Je te dirai choder, choder dió Frikoche kam kera dió Je n'kabir ma fille Baya fantom fas la piol Talba dior, copela no filo dió Futamiol, ale botuch casarió J'i la dalla Je quitte bax sin fletés Cdj blésip jat la mamma Je quitte bax nbax un testé Dosa je n'i gamach calma Chiquete pas sec, chab chaisi, chaisi, blé mendeir chi trama Rachniki me huke sec, su droga laqa la mission Khabich me nondok shise, pinar nek hal sin ambition Niazera tronfukul asil, bagheel bappel, jahpum baganda Fakaj min de mi bdissed, jeldeb babosa, jilea palla Rachniki me huke sec, su droga laqa la mission Khabich me nondok shise, pinar nek hal sin ambition Niazera tronfukul asil, bagheel bappel, jahpum bagana Fakaj min de mi dissed, jeldeb babosa, jilea palla